Tres centrales del complejo hidroeléctrico Paute volvieron a operar gracias al aumento de los caudales que, sin embargo, no son suficientes para normalizar la producción. Cinco preguntas en las que ganó el sí en la consulta popular requieren de un marco legal y el gobierno asegura que ya tiene los textos que remitirá la asamblea para su trámite. La extradición de delincuentes ecuatorianos por pedido de la justicia de otro país fue aprobada este domingo en la consulta y el presidente de la Corte de Justicia será el encargado de ejecutarla. En el norte de Quito fue hallado un cuerpo desmembrado que la fiscalía presume está relacionado con amenazas en contra de Diana Salazar. Chimborazo declaró la emergencia en Alausí y en la carretera Balvanera-Payatanga-Bucay tras los daños causados por las lluvias. Cerca de 500 mil personas protestaron este domingo en las capitales departamentales de Colombia contra las reformas en la salud y medidas que ha tomado el presidente Gustavo Petró. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 22 de abril de 2024, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. La crisis energética continúa en el país. Las autoridades aseguran que aún no hay fecha para poner fin a los apagones. Apagones, bienvenidos al pasado. No habrá disminución significativa de los cortes eléctricos. El gobierno y las empresas generadoras de energía analizarán la demanda y la capacidad de generación para poder tomar decisiones. Adriana Bermeo con el anuncio de las autoridades de esa cartera de Estado. Hace pocos minutos el ministro de energía encargado Roberto Luque dio el primero de los informes sobre la situación energética del país que a partir de hoy serán diarios. Al final de la jornada y se proporcionará información sobre caudales y cortes. Por lo pronto no hay una fecha para que cesen los apagones. Tampoco se anunció disminución en los lapsos de los cortes. El gobierno y las empresas generadoras de energía analizarán permanentemente la demanda y la capacidad de generación para tomar decisiones sobre la marcha. El déficit actual es de mil megavatios que representa el 12% de la capacidad instalada. Mientras mejora la situación de los caudales, el gobierno trabaja en la contratación de barcazas generadoras de energía, que eso ya se conocía. Pero ahora se anunció que está previsto que en máximo 20 días se concrete un acuerdo, según dijo el ministro Luque. Hasta el momento se han mantenido reuniones con tres empresas, pero no precisó cuáles. Y tampoco señaló cuál es el presupuesto que se tiene para esta contratación. En materia del impedimento que ha habido en este país para generar energía eléctrica, se ha dejado el sector privado de lado. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica y lo mismo con energía solar. Desde este martes, el gobierno nacional habilitará una página web donde estará toda la información centralizada sobre los cortes de luz y se actualizará en tiempo real para que de esta forma los ciudadanos puedan consultar aquí sobre su sector y sobre qué tiempo serán afectados con los cortes de energía. Las tres centrales que forman parte del sistema hidroeléctrico de Paute están operativas, pero no alcanzan niveles óptimos. Sin embargo, la generación eléctrica aumentó y las empresas distribuidoras anunciaron reducción en los horarios de corte. Diego Puente con el reporte. Las centrales hidroeléctricas Molino y Sopladora en el Austro vuelven a generar energía. Ambas aportan desde la noche de ayer al sistema interconectado tras permanecer 16 horas fuera de servicio por la falta de agua en sus embalses. A las 10 horas de este lunes, Molino generó 344 megavatios hora y Sopladora 199 megavatios hora. Son los registros más altos en las últimas 24 horas, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador. La central hidroeléctrica Mazar estuvo paralizada 5 horas la noche del domingo. Desde la madrugada entró en funcionamiento y se mantiene operativa. Tiene un promedio de generación de 54.3 megavatios hora, pero esta mejoría es incipiente. Las tres centrales no alcanzan los niveles promedios de generación. La cota de Mazar alcanzó 2.111 metros sobre el nivel del mar y está operativa una turbina. A pesar de estas cifras, el Ministerio de Energía aclaró hoy que la emergencia energética no ha sido superada. La noche del domingo había anunciado que los cortes de energía iban a disminuir durante la madrugada de este lunes. Las páginas oficiales de las distribuidoras sí reportaron nuevos horarios. Las empresas eléctricas de Quito y Río Bamba bajaron los cortes por sectores de 8 a 7 horas. En Cotopaxi, donde también había 8 horas de apagones, hoy serán de 2 a 7 horas según el sector. En Guayaquil, las suspensiones serán de máximo 7 horas, cuando incluso hubo apagones de 9 horas la semana pasada. Nuevamente el sistema educativo sufre modificaciones, esta vez por la crisis energética. Las jornadas nocturnas se acogerán a la modalidad no presencial. Otros servicios como el agua potable también son afectados por los apagones. Carla Elgado informa. La crisis energética tiene consecuencias directas en educación y abastecimiento de agua. Desde este lunes, los estudiantes de la jornada nocturna ya no asistirán a las aulas. 7.000 alumnos están en esta modalidad en la sierra y Amazonía. Nosotros en la jornada, en la modalidad no presencial, se utilizan diversos recursos entre esas fichas pedagógicas, que son fichas planificadas con los docentes y entregadas también a los estudiantes para que puedan seguir estudiando en una modalidad no presencial. Se dispuso además la visita domiciliaria de los docentes y esto se aplicará solo en comunidades pequeñas. La jornada vespertina también tiene cambios. Las clases finalizarán a las 5 de la tarde en vez de las 6. Y los docentes enviarán actividades académicas al domicilio. En la mañana todo sigue igual. Por ahora se desconoce hasta cuándo se mantendrá esta orden. El agua es otro servicio que se afectó por los apagones. En Quito la empresa de agua potable informó que el 3.37% de los hogares se queda sin servicio por los cortes energéticos. Este lunes se racionará el agua durante 7 horas. En Guayaquil 8 sectores se quedaron sin agua este lunes. La razón según Interagua radica en la topografía de esas zonas porque requieren bombeo. Entre estos los sectores de Mapacinque y de la Perimetral. En Cuenca no hay desabastecimiento porque sus tres plantas cuentan con generadores. El sistema de salud, de la seguridad social y del ministerio de salud no suspendieron los servicios. En ambos casos activaron según sus informes planes de contingencia para no afectar servicios como las cirugías. Y para conocer los nuevos horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias previstos para este lunes 23 de abril pueden ingresar a nuestra página web ecuavisa.com mediante el código QR que también aparece en la pantalla. En el portal web también encuentran todas las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador y las últimas decisiones del gobierno. También les queremos contar que esta tarde fue reemplazado el ministro de educación Ricardo Calderón. En su lugar, el gobierno designó a Alegría de Lourdes Crespo. En el decreto 234 no se explican los motivos para este cambio. El segundo en 24 horas en el gabinete de Daniel Novoa. El oficialismo confirma que el presidente tiene listos los proyectos de ley que se desprenden de las preguntas aprobadas en la consulta popular. Las bancadas legislativas anuncian que apoyarán las reformas respaldadas por la ciudadanía. Patricio Díaz con la información. La asamblea se alista para tramitar cinco de las preguntas en las que ganó el sí en la consulta popular. Pero ya se dispone que el presidente Novoa, en cinco días, envíe proyectos sobre los temas de incremento de penas, tipificación del delito de tenencia de armas, el cumplimiento total de los años de sentencia, el paso de armas incautadas a la fuerza pública, así como la propiedad de los bienes de origen ilícito, pasen al Estado. El oficialismo dice que la llegada de esos proyectos a la asamblea solo depende de las autoridades electorales. El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la asamblea. La jefa de la bancada oficialista confía en que a pesar de la ruptura con el correísmo y la confrontación de los últimos días con Construye, todos apoyen los proyectos. En este preciso momento en donde la prioridad será reglar las preguntas de la consulta popular, estoy convencida en que vamos a encontrar un consenso técnico en el marco de la ley. Y para los demás temas pues tendremos que seguir encontrando mayorías móviles como desde el inicio lo hemos hecho. En Construye reconocen el distanciamiento con el oficialismo pero reiteran el apoyo que dieron a la consulta popular y el consecuente respaldo a los temas aprobados por la ciudadanía. Nosotros aprobaremos lo que el mandato popular ya ha dispuesto. Nosotros solo somos vehículos para eso hacerlo efectivo. No somos contradictores, no podemos ser contradictores. El correísmo también anticipa que va a cumplir con lo resuelto en la consulta, a pesar de que promovían el no en las 11 preguntas. Lo que habíamos planteado que la consulta era innecesaria porque en la asamblea ya se estaba tramitando. Sin embargo se la aprobó y tendrá que la asamblea, primero respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y segundo darle el trámite que corresponda. Los proyectos que vienen de las preguntas deben seguir el trámite legislativo, pasar por una comisión y recibir el voto favorable de al menos 70 legisladores en el pleno. Si por alguna razón no se alcanzan los votos, los asambleístas coinciden en que sería un incumplimiento que puede acarrear incluso la destitución. Y vamos a revisar ahora la actualización de los resultados de la consulta popular y referéndum de este domingo según como avanza todavía el conteo de votos y el proceso de escrutinio. En la pregunta A del casillero A, ¿escrutado el 85.02% sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía contra el Crimen Organizado? Sí, el 72.9% y el no, el 27.1%. En este caso va ganando la pregunta A, ¿escrutado el 85.02%? ¿Qué pasa ahora con la pregunta B de la consulta popular y referéndum que habla sobre permitir la extradición de delincuentes ecuatorianos? El sí, el 64.9% y el no, el 35.1%. La tendencia hasta ahora se mantiene. La pregunta del casillero C, también de reforma a la Constitución sobre la creación de juzgados especializados en garantías específicamente constitucionales. El sí, tiene el 60.42%, mientras que el no, el 39.58%. ¿Qué pasa con la pregunta B sobre el arbitraje internacional? Admitir jueces extranjeros para dirimir disputas locales. Tema de controversias principalmente en el ámbito de inversiones y en el ámbito comercial. El sí, el 34.86% y el no, el 65.14%. La tendencia se mantiene en el no mayoritariamente para la pregunta de algo similar. Ocurre con la pregunta E sobre la posibilidad del trabajo por horas, de reformar el Código del Trabajo en ese sentido y también la Constitución. El sí, tiene hasta ahora el 30.57% y el no, el 69.43% hasta el momento, reitero, con el 85.15% escrutado hasta ahora. Ahora vamos a revisar qué pasa con las preguntas específicamente de la consulta popular. La pregunta del cancillero F, gana el sí con el 70.44% hasta el momento y el no, el 29.56%. La pregunta G, reitero, del bloque de consulta popular sobre aumentar las condenas para el terrorismo y 11 delitos más. El sí, 68.06% y el no, 31.94%. Vamos ahora a revisar la siguiente pregunta y el porcentaje actualizado. La pregunta del cancillero H sobre no reducir las condenas para 12 delitos graves, que se cumpla la totalidad de la pena en estos delitos. El sí, el 67.41% y el no, el 32.59%. Revisemos ahora la siguiente pregunta, la del cancillero I sobre castigar a quienes usen armas de dotación policial y militar, también la tendencia se ha mantenido desde anoche. El sí, el 64.56% y el no tiene el 35.44%. Ahora vamos a ver lo que sucede con la pregunta del cancillero J sobre permitir que la policía y las Fuerzas Armadas puedan utilizar armas incautadas en otros delitos. El sí, el 64.74%, el no, el 35.26%. Y la última pregunta, la undécima pregunta de esta consulta popular y referéndum, la del cancillero K sobre dar al Estado los bienes de origen ilícito, pero sin sentencia. El sí, el 61.61% y el no tiene hasta ahora el 38.39%. Reitero, es el total nacional hasta el momento con el 85.06% de actas escrutadas hasta ahora, Andrea. Las Fuerzas Armadas actualizaron parte de su doctrina para ejecutar operaciones de seguridad interna. Desde este domingo, por mandato popular deben trabajar de manera complementaria con la policía. Paúl Romero explica cómo lo harán. Por mandato popular, las Fuerzas Armadas asumen una nueva misión constitucional, el apoyo complementario y subsidiario a la policía en seguridad interna. Este domingo, según el CNE, el 72% de los ecuatorianos se pronunció a favor de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que los militares salgan a las calles a fortalecer la seguridad ciudadana. Antes del referéndum, el comandante del ejército, Fernando Adati, dijo a Televistazo que las Fuerzas Armadas actualizaron la doctrina, planificación y entrenamiento de las tropas para asumir el reto. Con los cambios o las modificaciones que se hizo el año anterior a la ley de seguridad pública del Estado y algunas leyes adicionales, se estableció ya que la defensa no se refería únicamente al ámbito externo. Fuerzas Armadas está entrando en el ámbito interno, entonces hay capacidades que son de Fuerzas Armadas que deben ser fortalecidas en Fuerzas Armadas. Se capacitó a los agentes del sistema de inteligencia y se encargó al Grupo Especial de Operaciones GEO la lucha contra el terrorismo. En la reforma parcial a la Constitución que fue planteada por el gobierno de Guillermo Lazo se especificó el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para enfrentar ocho delitos narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, delincuencia organizada. Se estructura todo el marco normativo para que permita ese actuar coordinado de las entidades del Estado, de las Fuerzas Públicas, para no sobreponer actividades y no desperdiciar recursos. Desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero pasado, las Fuerzas Armadas y la policía integraron el bloque de seguridad como estrategia para actuar de manera coordinada. La lentitud en la entrega de resultados de la consulta popular llama la atención. Hay provincias que registran un bajo porcentaje de actas escrutadas. ¿Qué ocurre? Valeria Navarro con la respuesta. El Consejo Nacional Electoral tarda en concluir los resultados del referéndum y consulta popular. Anoche, a las 22 horas apenas se tenía el 10% de las actas escrutadas y esta mañana el consolidado nacional apenas sumaba el 69%. Solo las provincias de Santo Domingo y Chimborazo han finalizado el proceso. 20 están entre un 70 y 90% de actas escrutadas. Guayas es la más atrasada con apenas 18% de actas escrutadas. Le sigue Manaví con el 32%. El retraso no es debido, según el CNE, a problemas informáticos. Las horas de la noche y primeras de la madrugada, obviamente se retiraron los digitadores porque también tenemos que cuidar la seguridad del personal. En otros procesos hemos tenido que contratar incluso más personal para hacer turnos. En esta vez, por la situación económica, no se pudo contratar más del personal mínimo que necesitábamos. El consejero reiteró que las autoridades electorales tienen 10 días para el escrutinio, pero que si una junta provincial necesita más tiempo, el plazo se podrá extender. La lentitud del proceso también se da, según dijo, por la cantidad de preguntas y porque de cada una de ellas se elabora un acta. El CNE no tiene otra explicación. Y de hecho, Guayas es la provincia con mayor lentitud en el escrutinio. 24 horas después de la jornada electoral, no se había llegado ni siquiera al 50% de actas procesadas, pese a que no hay incidentes ni fallas en el sistema. La junta espera culminar esta semana, como lo informa Luisa María Heredia. No existe un porqué. La delegación electoral del Guayas que pasa prácticamente vacía, ya que ni siquiera hay presencia constante de representantes de organizaciones políticas que participaron en campaña. No hay problemas informáticos. Tampoco hace falta personal. Televistas o pudo constatar que en el centro de cómputos se trabaja con normalidad. Sin embargo, el escrutinio avanza con una lentitud inusual. Hasta las 17 horas de este lunes 22 de abril, todavía quedaban pendientes entre 4.830 y 4.633 actas. Entre referéndum y consulta popular, de un total de 9.407. Daniel Ventimilla, presidente de la Junta Provincial Electoral, da el mismo argumento. No tenemos inconvenientes, son 11 preguntas, son 11 actas que tenemos que revisar. Por cada junta receptora del voto o mesa. La Junta Provincial Electoral se instaló a las 17 horas del domingo 21 de abril para la sesión permanente de escrutinio. Comenzó con el escaneo de las actas del voto PPL y el voto en casa, proceso que culminó a las 23 horas. Inmediatamente después, según Ventimilla, empezó el procesamiento de las actas del voto general. Se hizo una pausa ya al amanecer para cambiar de personal. Y antes de mediodía, la sesión continuó. Hasta el cierre de este informe seguía. El sistema nos ha reportado realmente un universo muy pequeño de inconsistencia, que no sobrepasa el 2%. Vamos a proceder a la revisión de estas actas tan pronto que terminemos de convalidar todas las actas que no tienen inconveniente, con lo cual avanzaríamos. Así descarta que pese al lento ritmo con que se avanza, Guayas vaya a necesitar más de los 10 días de plazo para el escrutinio que da la normativa para la proclamación de resultados. Mientras tanto, en exteriores, las calles siguen bloqueadas, lo que complica el tránsito. La presencia policial y militar también se mantiene en la zona. Ingrese con su teléfono celular al código QR, ya lo tienen ahí en pantalla. Y accedan a ecuavisa.com para conocer más detalles sobre los resultados de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum. En nuestro portal web también tendrán noticias y análisis sobre la jornada electoral del domingo 21 de abril. Les contamos ahora que en Colombia unas 500 mil personas protestaron en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Rechazan un proyecto del mandatario para que la gestión de los servicios de salud pasen a manos del Estado. Iliana Suárez con las imágenes de las concentraciones. Desafiando el clima, a ratos con lluvia y en otros momentos con un sol intenso. Cientos de miles de colombianos se manifestaron este domingo para exigir al gobierno de Gustavo Petro un cambio de rumbo. La movilización denominada la Marcha de las Batas Blancas se realizó en una docena de ciudades. En Medellín hubo la mayor concentración, con cerca de 300 mil personas. Mientras que en Bogotá, la multitud se congregó en la céntrica plaza de Bolívar. Personal de salud, transportistas, veteranos del ejército, amas de casa y políticos de oposición se movilizaron en rechazo a los proyectos del mandatario para que la gestión de los servicios de salud pasen a manos del Estado. Además, rechazan la intención del presidente de ir a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna y otros procesos como las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia. La oposición señala que Petro está empecinado en hacer realidad sus propuestas saltándose al poder legislativo, donde ha perdido apoyos y lo comparan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Petro reconoció que la movilización fue multitudinaria, pero dijo que las fuerzas populares que lo apoyan saldrán a la calle a manifestarse a su favor el 1 de mayo, Día del Trabajo. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro convocó a miles de seguidores en una concentración para la defensa de la libertad de expresión. El encuentro se llevó a cabo este domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para manifestarse en contra de la censura de cuentas de usuarios de extrema derecha en la plataforma X, antes conocida como Twitter. Bolsonaro y sus aliados políticos salieron en defensa del propietario de esa red social, Elon Musk, después de los enfrentamientos con el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que incluyó a Musk en una investigación sobre la difusión de noticias falsas y presunta obstrucción de la justicia. La policía y la fiscalía investigan la relación del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Quito con las últimas amenazas a la fiscal Diana Salazar. El hecho coincide con la recaptura de Colón Pico, a quien Salazar acusó de planificar un atentado contra su vida. Paul Romero con el informe. La fiscal Diana Salazar es la funcionaria más amenazada del país y este fin de semana hubo nuevas alertas de posibles atentados en su contra. El hallazgo de un cuerpo desmembrado en el sector de Colinas del Norte, en Quito, cerca de la urbanización en donde ella reside, alertó este lunes a su equipo de seguridad. Es por eso que quien da la primera alerta a las tres horas con cuarenta y dos minutos es parte del equipo de uno de los cercos externos de la cápsula de seguridad de la señora fiscal general. Según la Dirección Nacional de Muertes Violentas de Inaset, el cuerpo pertenece a un hombre entre 25 y 30 años que aún no ha sido identificado. Pasado el mediodía, la fiscalía comunicó que durante el fin de semana se emitieron informes de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la vida de la máxima autoridad de esta institución, mismos que incluían advertencias de la Comisión de Otros Actos Violentos en caso de no cumplir su principal objetivo. La Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido, pues se presume que tiene relación con estas alertas de seguridad. Salazar, según los informes de inteligencia policial y militar, tiene el 100% de riesgo por investigar a poderosas organizaciones criminales, algunas vinculadas con la narcopolítica. A finales de 2023, el gobierno reforzó su seguridad después de la investigación del caso Metástasis con equipos de élite de la policía y de fuerzas armadas. Los hechos de este lunes coincidieron con la recaptura de Colón Pico, cabecilla de los lobos en Quito, a quien Salazar denunció en enero pasado de mentalizador de un plan para matarla. El nuevo ministro de gobierno es Miquel Esensi Contugi y Casa, amigo cercano al presidente Daniel Novoa, cuya experiencia se centra en la empresa privada y no en el campo político. María Cecilia Largacha con su perfil. Miquel Esensi Contugi era un hombre hasta ayer desconocido en la política ecuatoriana, tanto que sus más cercanos explican que ni siquiera se pronuncia así. Que este Miquel se pronuncia Miquel. Así que el nuevo ministro de gobierno del Ecuador se llama Miquel Esensi Contugi. Es un empresario privado que ha tenido vinculación y participación en empresas dedicadas a la producción de caucho y al comercio al por mayor. Realmente, esa es su mayor experiencia, la de ser empresario privado. Los cargos públicos comenzaron en este gobierno, cuando el presidente Novoa, quien es su amigo cercano, lo nombró delegado del Ejecutivo en seis empresas públicas. Petroecuador, Senel, Selec, Flopec, Astinave y Santa Bárbara, la empresa que fabrica armamento y municiones. Además, también le dio la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica. Es más, este cargo, el de gerente de inteligencia estratégica, seguirá desempeñándolo paralelamente a sus nuevas funciones como ministro de gobierno. Quienes lo conocen de cerca dicen que es un hombre eficiente, acostumbrado a exigir resultados a su equipo y obtener lo que pide sin dilaciones. Está casado con Stephanie Hollihan, diseñadora de modas guayaquileña, aunque reservado como es, mantiene privada su vida personal. Ahora, sin embargo, cada una de sus decisiones será materia de interés público, porque estará a cargo del Ministerio de la Política, aunque sea en política donde menos experiencia registra su hoja de vida. Clima, estragos por las lluvias. En apenas dos días, ya son 67 deslizamientos, aluviones, colapsos y socavones a causa de las últimas lluvias en Ecuador. Hasta el miércoles de esta semana oscilarán entre alto y muy alto, según advierte el Instituto de Meteorología. Vanessa Robles con el reporte. Lluvias intensas, vientos y tormentas es el pronóstico para Ecuador hasta el 24 de abril, principalmente en el callejón interandino, al norte del litoral y de la Amazonía. En la costa, las provincias con mayor pronóstico de precipitaciones son Esmeraldas, Santo Domingo, Manaví, Los Ríos y El Oro. En la sierra, la advertencia es para toda la región interandina con mayor impacto en Inbabura, Pichincha, Bolívar, Cañar y Azuay. Mientras que en la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza tendrán más lluvias. Y las consecuencias ya se han sentido. En la provincia de Manaví, por la creciente del río en la comunidad El Achiote, en la vía Pedernales El Carmen, las personas improvisan maneras de cruzar, atando cabos para no ser arrastrados por la corriente. A la par, se realizan trabajos de limpieza tras el deslizamiento de un talud a la altura del kilómetro 66 en el mismo sector. El carril permanece parcialmente habilitado. En la comunidad Garrapata del Cantón Chone, la lluvia también incrementó el caudal del estero. Aunque una chiva llena de pasajeros logró pasar, una camioneta por poco es arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente. Mientras que en la vía Chone, Zapallo, Flavio Alfaro, en el sitio El Cuello, un árbol obstruyó el paso de los vehículos por varias horas. Este lunes, los habitantes de la parroquia rural Manuel de J. Calle, en La Troncal, cruzaron a pie el puente quebrado que unía a las provincias del Cañar y Guayas. Esta es la única vía de acceso a su comunidad. La estructura de 30 años colapsó la tarde del domingo dejando cinco ocupantes de dos vehículos atrapados. Según la alcaldía de La Troncal, el puente por donde transitan a diario unos 6.000 vehículos no recibía mantenimiento desde hace seis años. El Ministerio de Transporte resolvió instalar un puente Bailey de 36 metros de longitud. La vía alterna habilitada por ahora es La Troncal, Puerto Inca, kilómetro 26. En la provincia de Los Ríos, también se reportaron inundaciones en varios recintos del cantón Montalvo, mientras que en Babaoyo, el río Las Juntas del recinto Montserrat arrastró cultivos, ingresó hasta las viviendas y destruyó una vía de tercer orden. Son 234 familias afectadas en ambos cantones. Desde las 13 horas del 20 de abril hasta el momento se han reportado 31 deslizamientos, cuatro aluviones, 20 inundaciones, seis colapsos estructurales y seis socavones en el país. Desde hace 25 años en Chimborazo no llovía como este domingo. Los estragos se concentraron a lo largo de la vía Balvanera-Payatanga-Bucay que tras los deslizamientos de tierra quedó bloqueada. El COE provincial declaró la emergencia como lo informa Ángel Pilatuña. Ante la cadena de derrumbes en la carretera Balvanera-Payatanga-Bucay que se esparce a lo largo de 15 kilómetros, la tarde de este lunes el COE provincial de Chimborazo declaró una emergencia vial. Esta ruta es vital para conectar a la sierra centro con la costa. Son aproximadamente 6.000 vehículos que la transitan a diario. La zona más crítica se concentra a la altura del cantón Cumandá de Chimborazo, específicamente en tres sectores, La Soberana, Chagualiacu y Chaguarpata. En este último, unos 100 metros de carretera se destruyeron. Las barandas y la vía fueron arrastradas por una avalancha de rocas y lodo. Esta es una rutera principal que baja desde Río Bamba, que une Guayaquil y todos los productos que bajan por aquí y los buses que transportan por aquí. Entonces, está dificultando mucho, mucho, mucho. A lo largo de estos tres sectores hay unos 40 vehículos varados desde la madrugada del domingo. En la comunidad de Chaguarpata, en Cumandá, hay 80 familias que están incomunicadas. El área que conecta con el cantón Bucay, en Guayas, está bloqueada. Las 50 hectáreas de cultivos de frejo libanano que estaban a un lado de la carretera quedaron bajo el lodo. En el sector Chaguaryacu, miembros del grupo de operaciones especiales de la policía buscan a una mujer que la tarde de este domingo fue arrastrada por el desbordamiento del río cuando intentaba cruzar de Bucay a Payatanga. Al momento, la única vía alterna desde Chimborazo hacia Guayas es la Río Bamba-Guaranda-Babaoyo. El COE provincial también declaró la emergencia en el cantón Alausí, donde un aluvión dejó 57 familias damnificadas. La Defensa Civil de Palestina descubre una fosa común con más de 280 cadáveres en las inmediaciones de un hospital que estuvo tomado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. Decenas de personas han llegado al lugar para identificar a familiares. En los terrenos del Hospital Al Nasser, en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, voluntarios y miembros de la Defensa Civil recuperan cuerpos en una jornada sin descanso. En el sitio estuvieron enterradas algunas personas que murieron durante la fase de incursión terrestre de Israel que comenzó en la ciudad en diciembre. En ese momento, sus familiares no pudieron llevarlos a un cementerio y los pusieron ahí de manera provisional. Y ahora que las tropas de Israel se retiraron el 7 de abril, los civiles han regresado para exhumar a sus familiares y trasladarlos a un camposanto para darles sepultura definitiva, pero no los encuentran. Todos yacen en una gigantesca fosa común junto a otros cuerpos que según Defensa Civil de Gaza murieron a manos de tropas de Israel durante lo más intenso de la operación militar en la zona del hospital. Además, creen que muchos fueron desenterrados por personal israelí para someterlos a pruebas de ADN y saber si entre ellos había rehenes que estuvieron en poder de jamás. Indican que además algunos cadáveres habían sido encontrados con las manos y los pies atados. Sugieren que fueron ejecutados y dicen que la mayoría de los cuerpos están en descomposición, han desenterrado doscientos ochenta y tres cadáveres pero la búsqueda continúa pues en el sitio reportan al menos cuatrocientos desaparecidos. Universidades estadounidenses se convierten en escenario de protestas pro-palestinas. Las manifestaciones y acampadas de estudiantes y profesores han alertado las actividades académicas encendiendo el debate y alimentando el sentimiento anti-israelí por la guerra en Gaza. El jueves hubo más de cien arrestos en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York que desde hoy está en clases virtuales y en este día cuarenta y siete estudiantes fueron detenidos en la prestigiosa universidad de Yale en Connecticut. Hay manifestaciones también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en Stanford. Exigen el inmediato cese de la ayuda estadounidense a Israel. Excursionistas que visitaron la región del Mar Muerto en Israel se toparon con los restos de un misil de gran tamaño en el desierto. El artefacto ha sido encontrado una semana después de que Irán lanzó un ataque con centenares de drones, misiles balísticos y de crucero que fueron interceptados y derribados en su mayoría por las defensas aéreas de Israel apoyadas por aviones de combate de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. El origen de este sin embargo no ha sido confirmado. Y hoy es el día de la Tierra y el lema de este año es el planeta contra el plástico. Una iniciativa que busca reducir su producción y uso porque cada día se vierten al mar ríos y lagos el equivalente a dos mil camiones cargados de basura. Ecologistas de todo el mundo organizaron actividades para conmemorar la fecha. Reducir en un 60% la producción de plásticos en un plazo de 16 años es la meta que se plantea en organizaciones ambientalistas para detener la contaminación de las aguas. Su presencia se ha vuelto extremadamente peligrosa para la vida no sólo porque los animales quedan atrapados en fundas o envoltorios sino por su descomposición en pedazos pequeños e incluso microscópicos que luego son ingeridos por peces y llegan hasta los humanos. La preocupación por el tema lo convirtió en el lema de este año para el día de la tierra el planeta contra el plástico. Ecologistas de todo el mundo atendieron al llamado. En Nigeria por ejemplo decenas de personas recolectaron basura en las calles y alcantarillas de la capital Lagos. Y aunque los activistas saben que su labor no detendrá eso completamente suman esfuerzos para ser parte de la solución y no del problema. Otro país africano donde se hizo un llamado para detener la producción del plástico fue Sudáfrica. Ahí la misión de los ambientalistas fue limpiar las playas retirar los desperdicios y clasificarlos para además reciclarlos. En Asia la conmemoración del Día de la Tierra sirvió para impulsar nuevas regulaciones para el uso de plásticos de un solo uso en Hong Kong. La medida preocupa a los comerciantes que aseguran deberán subir los costos para cambiar sus envoltorios por otros biodegradables pero la población coincide en que es necesario. Según datos de la ONU en el planeta se producen 400 millones de toneladas de plástico al año la mayoría terminan en el agua y de seguir así en el 2050 en el océano habrá más basura que peces. Fabricio Colón Pico uno de los cabecillas de los lobos fue recapturado esta madrugada en una zona rural ubicada al noroccidente de Quito junto a él fueron detenidas cuatro personas más Fabiola Santana con los detalles del operativo Fabricio Colón Pico fue capturado a las 3 de la madrugada de este lunes en una hacienda de cacao en Puerto Quito al noroccidente de Quito estaba en una casa finquera en medio de 22 hectáreas de vegetación cuando llegaron los agentes de investigación de inteligencia y tácticos de la policía estaba con otro look rubio los uniformados fueron recibidos a tiros con Pico estaban otras cuatro personas su hermana y tres miembros de su círculo cercano dos de ellos con los que fugó de la cárcel de Riobamba en enero pasado todos fueron llevados a la unidad de flagrancia en un convoy de cinco vehículos tácticos alrededor de 100 policías vigilaban el edificio y lo cercaron para repeler posibles atentados mientras realizaban los trámites para legalizar la detención en la comandancia de policía se realizaba una rueda de prensa liderada por la ministra del interior Mónica Palencia todos sabemos lo que significa Colón Pico se volvió un símbolo y en ese trabajo arduo la policía nacional no ha cesado ni cesó jamás de una búsqueda profesional tenemos que agradecer también por el funcionamiento del 131 el director de investigación de la policía contó que llegaron a Colón Pico luego de identificar y seguir a los miembros de su brazo operativo logístico y financiero hallaron sus nombres en los celulares incautados a Pico en enero pasado cuando fue detenido por el secuestro del hijo de un narcotraficante y la intimidación de la fiscal general Diana Salazar nos permitió establecer el sitio exacto y sobre todo también es necesario indicar de que los alrededores de esta finca tenía varios campaneros que inmediatamente le informaban ahora Colón Pico será procesado por huir de la cárcel de Riobamba otros enfrentarán cargos por tenencia de armas y asesinato tras la audiencia se definirá a qué cárcel irá aunque un vocero del gobierno anticipó que será enviado a la roca entre las evidencias encontradas hay dos armas de fuego un fusil 60 cartuchos y 7 celulares de los que se extraerá nueva información la ex comisionada de pacificación Claudia Garzón una de las 52 personas procesadas en el caso metástasis pidió el traslado de cárcel de al menos 60 reos de bandas criminales mientras estuvo en este cargo los oficios constan en la información que ingresa a la fiscalía al expediente previo a pedir audiencia preparatoria de juicio y a que lín rodas con lo último de este caso la fiscal general Diana Salazar adjuntó la información de las últimas diligencias realizadas en el caso metástasis antes de pedir audiencia preparatoria de juicio para los 52 procesados en el expediente constan las solicitudes que hizo la colombiana Claudia Garzón ex comisionada de pacificación penitenciaria para el traslado de cárcel de al menos 60 presos de bandas criminales entre febrero y julio de 2022 envió los oficios al general Pablo Ramírez quien a la fecha era director del servicio penitenciario SNAI ahora ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en esta causa el 28 de febrero Garzón pidió sacar de la cárcel de Río Bamba a un grupo de entre 25 y 30 integrantes de la banda de los lobos hacia las prisiones de Cotopaxi y Turi para evitar que se activen en otro oficio con una lista de 10 presos de la cárcel de Jipijapa la ex comisionada indica que deben ser trasladados a la cárcel de Santo Domingo hay más solicitudes similares de reos de las cárceles de Ambato y Guayas aunque no aparecen en los documentos entregados por Claudia Garzón a la fiscalía ella reconoce en su versión otro traslado de presos de Santo Domingo luego de la matanza de julio de 2022 cuenta que le concedieron ese cambio y justifica su pedido Fito y Junior se comprometieron a recibirme a esos 13 muchachos los iban a matar llegaron a Guayas están vivos salvé 13 vidas más con grupos contrarios y puede comprobar que verdaderamente había un compromiso de pacificación incluso solicitó el traslado de Giovanni López quien cumplía su condena por el asesinato de la cantante Sharon y de tres guías penitenciarios de Azuay y El Rodeo Garzón aseguró que no se trató de privilegios para los presos o agentes sino de evitar violencia y corrupción contradijo el testimonio de Marcelo Lazo compañero de cárcel de Leandro Norero quien declaró que ella tenía una relación sentimental con el narcotraficante que recibió dos departamentos y un vehículo en Colombia y que fue su intermediaria para la entrega de 200 mil dólares al general Ramírez un equipo de televistazo recorrió los embalses Masar y Amalusa se constató que los caudales de los ríos se están subiendo con las últimas lluvias sin embargo aún hace falta más Luis Alfredo Zúñiga con el informe este lunes llovió en Masar desde las 10 y media de la mañana hasta la una de la tarde precipitaciones necesarias para que el embalse suba poco a poco la cota máxima en Masar es de 2.153 metros sobre el nivel del mar pero bajó hasta los 2.017 metros con las lluvias de los últimos días subió hasta los 2.111 si sube 4 metros más es decir a 2.115 podrá volver a operar por completo sin embargo 31 kilómetros más abajo en la cola del embalse la situación es prácticamente la misma de la semana anterior el caudal aún es muy bajo pues el agua debería llegar hasta este punto el embalse Amalusa que abastece a la hidroeléctrica Pautemolino también ha incrementado su caudal con respecto a la semana anterior estaba bien bajo el agua de la represa y ahora ya está llegando a las compuertas más o menos la cota máxima en este embalse ubicado en la provincia de Azuay y de 12 kilómetros de extensión es de 1991 metros sobre el nivel del mar y este lunes llegó a 1978 metros falta para alcanzar los 170 metros de altura de la presa Daniel Palacios dependerá de que las lluvias continúen para que los niveles sigan subiendo y abastezcan a las tres hidroeléctricas del austro que representan el 27% de la demanda nacional el sector productivo del país aplica medidas de emergencia para mitigar el impacto por los apagones sin embargo las empresas ya registran pérdidas 20 millones de dólares por cada hora sin electricidad Adriana Bermeo con las cifras las pérdidas por cada hora sin energía eléctrica son de 20 millones de dólares según el cálculo del Comité Empresarial Ecuatoriano el escenario afecta aún más al sector productivo cuando no hay claridad sobre cuánto van a durar los apagones frente a esta realidad las medidas inmediatas que se han aplicado en el sector comercial son uso de generadores eléctricos que representa inversión adicional para su adquisición además del pago de diésel que permite su funcionamiento y cambio en los horarios en las jornadas laborales para que se adecúen a los periodos en los que se tiene energía sin embargo las acciones resultan insuficientes solo en una semana el sector exportador tuvo pérdidas de 140 millones de dólares y 40 millones de dólares más por los pedidos que no se han podido entregar y los productos que se han dañado que también ocurre porque los horarios de corte de luz no se publican a tiempo o no se cumplen que esa planificación llega muy al final del día y eso es difícil para que las empresas puedan organizar todo el resto de la cadena porque la empresa no opera sola sino que tiene que reacomodar toda la parte de los eslabones de la cadena hacia atrás para poder ajustarse en cada uno de tal suerte que la producción llegue sin romper en el caso de alimentos esa cadena de frío los sectores productivos temen que la reducción de ventas aumente el riesgo es caer en mora con proveedores pero también con el servicio de rentas internas el gobierno nacional puede reunirse con nosotros para buscar otras alternativas que nos permita apuntalar la dinámica financiera que estamos requiriendo y necesitando esto es en el tema impositivo por ejemplo un aplazamiento en los pagos sin crisis energética estaba previsto que en abril haya ventas por 550 millones de dólares para el sector empresarial es claro que esta meta no se cumplirá los cortes de energía que duran hasta 7 horas causan malestar a escala nacional porque alteran las actividades cotidianas en algunos sectores los apagones son inesperados ocurren fuera del cronograma ya previsto Diego Cuenca describe los problemas con los que tienen que lidiar los ciudadanos cuando cortan la energía todo va mal en Guayaquil los semáforos no funcionan y el caos vehicular pone en riesgo la vida de los peatones y de los conductores quienes deben avanzar con precaución eso ocurrió este lunes en las calles 11 y Portete en el suburbio alrededor de las 10 de la mañana en ese mismo sector decenas de comercios estaban cerrados como este local donde imprimen gigantografías hay otros negocios como este asadero que vende 21 pollos al día pero sin electricidad no venden ni la mitad porque no pueden tenerlos listos para la hora del almuerzo estamos esperando paralizados que llegas depende de las 11 12 hoy va saliendo tarde ya 2 de la tarde los quiteños tienen que intentar hacer sus actividades cotidianas sin energía durante 7 horas continuas este lunes los habitantes de los condominios no pudieron usar el ascensor ni las puertas eléctricas para guardar vehículos ese malestar también padecen los dueños de las tiendas de los barrios como en la floresta no pueden vender productos congelados o aquellos que necesitan refrigeración aunque los mantienen en el refrigerador corren el riesgo de que se dañen la agencia metropolitana de tránsito indicó que este lunes 558 intersecciones con semáforos fueron afectadas por los cortes de energía el horario de mayor problema es entre las 12 del día hasta las 2 de la tarde para controlar el tráfico se desplegaron 369 agentes en esas zonas en el centro de esmeraldas los 600 negocios entre ellos los que arreglan celulares o heladerías están perdiendo ventas y ya no tienen como pagar el alquiler de local y tampoco a su personal ellos tienen que cerrar porque sin electricidad no pueden prender las máquinas que producen los helados incluso los aderezos pierden frescura por la falta de refrigeración y para conocer los nuevos horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias previstos para hoy y para mañana pueden ingresar a nuestra página web ecuavisa.com mediante el código QR que lo tienen ahí en la pantalla en el portal web también encuentran todas las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador y las últimas decisiones del gobierno el ausentismo en la consulta popular estaría entre el 23 y 24% de acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral según expertos hace las razones de esto pueden pasar por el número de personas en el exterior y la disposición de las personas ante las elecciones repetidas el ausentismo en la consulta popular según el CNE puede estar entre el 23 y 24% es decir más de 3 millones de ecuatorianos habilitados para votar no acudieron a las urnas es un incremento frente a los procesos anteriores en los que no superó el 20% según Medardo Oleas ex vicepresidente del organismo puede haber influido la migración permanecen en el padrón aquellos que intentan llegar a Estados Unidos por ejemplo por el Darien y los miles que ya viven en otras partes del mundo Oleas tiene dudas sobre la eficiente depuración del padrón en este proceso eran 13.6 millones de personas y hay 16.9 millones de ecuatorianos según el INEC restando niños y adolescentes que no votan el número de electores dice debería ser menor no podríamos tener más de 12 millones aproximadamente de ciudadanos para votar frente a los 13 millones 500 mil hay una diferencia que supera el millón 500 mil entonces el principal problema aquí es padrón electoral que distorsiona todo el análisis de por qué los ciudadanos no votan el país ha tenido que acudir a las urnas seis veces desde 2021 tres de ellas el año pasado Pedro Donoso evoca la predisposición de los electores a participar del proceso por las circunstancias que están viviendo cómo queda el humor social después de la crisis energética no necesariamente la consulta popular como un factor determinante cómo queda digamos el humor social con este desgaste de no tener agua no tener luz no tener servicios básicos creo que eso es lo fundamental para entender el comportamiento electoral en el proceso del domingo hubo también dificultades para el acceso a los recintos en cantones del país afectados por inundaciones y otros fenómenos naturales el vicepresidente del CNR reconoció que el número de votantes en estas zonas es menor por lo que no influye en gran medida en el índice de ausentismo la extradición de personas procesadas o sentenciadas por la justicia ecuatoriana y requeridas por otros países no será retroactiva así lo afirma el presidente de la Corte Nacional de Justicia José Zwing quien espera que esta decisión garantice seguridad y menos impunidad informe Hernán Higuera más seguridad y menos impunidad es lo que el país ha escogido lo dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia autoridad encargada de requerir la extradición de ecuatorianos y será también quien la conceda una vez que la reforma aprobada en la consulta sea procesada por el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional si es que ocurrido aquello hay una solicitud formal de algún estado que requiera a esta persona se procederá a hacer el análisis correspondiente a iniciar el proceso de extradición porque recordemos hay que respetar el debido proceso hay que respetar el derecho de defensa de la persona que se la requiera mientras eso no ocurra no tenemos casos en concreto al momento Ecuador no tiene ningún extraditable nacional si existieran pedidos de extradición hay un procedimiento de requisitos y análisis antes de concederla entre ellos una solicitud formal entrega de la documentación del caso si se requiere traducción de la documentación y finalmente análisis y dictamen el presidente de la corte José Swin recuerda que ninguna norma es retroactiva y que todo lo que se haga será a partir de la publicación de los resultados de la reforma constitucional en el registro oficial no podría yo calificar quienes son extraditables si quienes cometieron ilícitos que van a ser perseguidos o son perseguidos en otros países depende de la voluntad del estado requiriente la lista de extraditables desde Ecuador la conforman 55 extranjeros entre ellos 13 españoles 12 colombianos y 11 estadounidenses Ecuador mantiene actualmente 6 convenios multilaterales con países de América y 16 tratados bilaterales de extradición las organizaciones políticas reclaman todas para sí como una victoria el pronunciamiento popular de este domingo por excepción hay quienes reconocen que sus planteamientos no obtuvieron el respaldo requerido para su implementación pero aseguran que seguirán insistiendo no se habían cerrado las urnas todavía y ya estaba llena la camioneta del triunfo allí se acomodaron todos como podían apretados ajustando las narrativas negando hasta lo evidente pero lo importante era estar allí si uno se fijara únicamente en los decires de los políticos podría concluir que todos ganaron pero no fue así y sin embargo en Carondelet hubo festejos el presidente de la república en redes sociales se refirió a los resultados como un triunfo y a su equipo lo calificó de ganador la primera lectura que hacen es matemática ganaron nueve perdieron dos y dos que fueron recogidas en el camino por ende no han perdido nada así de simple así de superficial si se quiere en el partido social cristiano destacan que abrumadoramente los ecuatorianos se pronunciaron por medidas para combatir con éxito la delincuencia y el narcotráfico lo cual es altamente positivo pero no se desmarcan del empleo por horas y de los arbitrajes que también impulsaban dicen que fue la falta de información y el uso de argumentos falsos lo que conspiró para no poner en vigencia estas reformas pronto el país dicen se dará cuenta de su imprescindible necesidad para generar crecimiento económico seguridad y empleo en construya hay una postura similar no ven los resultados de la consulta como un pronunciamiento unívoco y entonces destacan que se aprobó la extradición y la extinción de dominio y recuerdan que fueron propuestas de fernando villavicencio herramientas para vencer a las mafias la narcopolítica y el crimen organizado y luego de agradecer a los millones que votaron a favor del trabajo por horas señalan que insistirán en esa y en otras reformas hasta lograr que el país tenga un régimen laboral moderno Pachacútic que hizo campañas por el once veces no trata de enancarse en el triunfo del no en dos preguntas sin mayores reflexiones sobre por qué perdieron en las otras nueve el presidente de la CONAE Leonidas Giza recorre también ese andarivel y es mejor no agitar el agua porque se ensucia este no es triunfo de una persona de un dirigente o de una organización quizás el único que pueda reclamar como propio el triunfo del no en las preguntas sobre régimen laboral y arbitrajes sea unidad popular desde el principio se opusieron a esos temas y aunque con limitaciones hicieron una campaña direccionada el pueblo dijo que quiere empleo digno con salario y con estabilidad eso solamente se puede conseguir bajando las tasas de interés para apoyar a la pequeña y mediana empresa que es la que genera empleo en este país el correísmo con esa nulidad autocrítica que lo caracteriza no termina de procesar los resultados y el amor un relato con retazos y no se hace cargo del rechazo que recibió su propuesta de decirle que no a toda la consulta del gobierno ahora dicen que solo las preguntas sobre el trabajo por horas y los arbitrajes internacionales eran las importantes pero no explican porque entonces se oponían a todas y no es porque no tengan explicación sino porque en su fuero interno la saben impresentable el ensamble de guitarras de quito alista un concierto de cuerdas y texturas mientras que en cuenca la alianza francesa abrió un ciclo de cine francés Estefania Arias con la agenda cultural el ensamble de guitarras de quito ofrecerá un concierto denominado cuerdas y texturas será un recorrido por distintas épocas de la música ecuatoriana y universal de mil novecientos hasta los años noventa dirigido por Efraín Jaque este espectáculo gratuito será este miércoles veinticuatro en el teatro variedades en quito a las diecinueve horas Los martes dorados de teatro La Bota en el malecón del salado en Guayaquil llega con una nueva propuesta este veintitrés de abril Ni Uno Más una obra teatral breve protagonizada por Gabriel Gallardo y Gabriel Shapiro también se presentará el artista John Gallegos la función gratuita comenzará a las dieciséis horas treinta La alianza francesa en Cuenca inauguró un ciclo de cine francés son dos filmes que se proyectarán cada martes en su idioma original este martes veintitrés será la película Los camarones brillantes y el martes treinta de abril invierno en París las funciones serán a las diecinueve horas la entrada es libre se retoman los cortes de energía y hay cambios en los horarios como en Quito serán de dos franjas horarias cada una de tres horas para conocer el detalle de los sectores y los horarios de los cortes de energía por provincias también pueden visitar la página web ecuavisa.com información siempre verificada y actualizada gracias por su sintonía y confianza de siempre amigos mañana en contacto directo estarán Inés Alarcón asambleísta de ADN para analizar hacia dónde caminará su organización política con los resultados de la consulta también la politóloga Andrea Endara sobre el tablero político que resulta tras la consulta popular Televistazo regresa mañana a las cinco y cincuenta y cinco horas en su primera emisión buenas noches de la consulta